cómo va a estar el tema y depresiones eso dejaría entonces a la talilla en la jungla en manos de grel así que esperamos por ahí una talía muy agresiva sobre todo ahora que está en manos de grel ahí está tenemos la selección del corco rafa acaba de aparecer y quiero que en este preciso instante en el chat levanten las manitos y empiezan a invocar al corgi no hay otra opción correcta no existe no hay otro skin interesantes selecciones estamos viendo por fin el corkino que se hacía tanto esperar veremos qué tal brilla en esta partida y por otro lado también el tema de ese iceberg en las manos de josé dudo que ya lo hemos visto y hay aspectos bastante por sí que mira justo lo está viendo el chat y también lo considero pero un segundo y entró que yo mismo porque co y complicado estaba lo iban a sorprender yo creo que las alternativas son varón rojo corki o corgi y no sacó ni una ni la otra lista pero pero el urn también es un clásico si es un clásico pero lanza la espátula el otro mueve mueve la nacha rafa o sea es una cosa expresionante como corresponde a un corgi ya veremos rafaita dos minutos de partida y ya empieza la emoción un poquito de agresividad aplica lava rosa y me imagino que la va a tirar a su propia bonificación azul efectivamente va en camino la pueden ver en el minimapa ahí está acaba de explotar en el sector de la bonificación azul para ver si es que josé dudo había decidido ir a robarle la bonificación azul a aquel que él ya hizo lo mismo sub en su jungla ojo con esta dentro carne inferior está esperando la emboscada está esperando la emboscada y él viene con todo bajo la torreta muy temprano es complicado es el nivel muy bajo cuidado todo lo que está crítico termina cayendo es primera sangre para la escuadra de infiniti a qué precio va a terminar no esto no sale nada esto no sale nada esto en el número uno rafa con esta no puede ayudar lo pagas cari simón el intercambio tres asesinatos para él no hay el piedrazo que buscaba conectar grel y con eso es 3 a 0 por parte de esto y qué querés que te cae en un dive en la torre va a ser la gran infiniti le acaban de sacar tres asesinatos en su contra y ellos fueron los que propusieron cuidado y responde ahora extra con la emboscada grel queda mal parado y cae en la trampa sigue avanzando trigger cuidado que se tiene daño logra conseguir al menos una baja es que se le complica sigue el duelo 2 para 2 trigger después de haber sacrificado mucha posición termina costándole la vida y quien si no ahí está jose de owo se lleva el asesinato toplop un poco crítico pero ahora si el daño escasea lucha de meta por rafita que uno se lleva otro asesinato triple que pensé que eran dos no son tres no te lo puedo creer la fuera larga terminado con el carril superior a grel quiere la revenganza va a intentar llevarse al asesinato sobre tiene este yo sobre para escaparse sí pero es difícil que salga está muy difícil que pueda salir de aquí nadie muy bien de ellos sabe si se sabe que estaba muy muy y que se lleva el asesinato 1 para infiniti 6 2 el marcador casi 2k de ahora los primeros cinco minutos de partida rafa si a una partida muy muy explosiva desde este intercambio del carril inferior luego se da otro 3 contra 3 ahora en el carril inferior y de nuevo saca otras tres asesinatos pero que para donde flash ya tengo dije que va a hacer no te lo puedo crecer medio cabezazo contra el muro podría haber fallado hacia adelante hacia arriba recto en diagonal en la menor opción llegó contra el muri se te acaba de salvar y goble en su juego muy generoso bien la propuesta de top lo que el inferior no ha dejado de buscar la oportunidad no de seguir con la agresividad martín web en el chat dice no con que hizo un flash táctico les hizo a gastar infece los otros creyendo que iba a morir pero igual puede ser hasta otro nivel que logra escapar las duras penas pero lo logra finalmente así que viene ahí por parte del milenio de estral justamente hablando el tema de los aspectos rafa en el aspecto del no sé cómo se llama pero desde el conductor de trenes de ese sonen que está en pantalla es espectacular una de las mejores skins del juego por lejos sobre todo cuando invoca el ulti el trencitos épico mira mira cómo se va mira mira qué bonito es muy bonito ese orn en el carril superior veremos entonces esta diferencia rafa y también esa brecha en oro empieza ya a marcar un punto y tipo de ventajas no o sea cuando saca una pequeña ventaja como esta bueno pequeña entre comillas no la se va a aprovechar muy bien y generalmente sabe cómo asfixiar a su rival es el tema no asfixia no dar margen y ojo trígara que estaba crítico crítico de la ignición la empezaba a quemar las patitas pero se salvaba a duras penas a una no tiene nivel 6 no tiene la fecha que está la encargada ya la tiene ya la tiene la podría lanzar si fuese necesario pero es complicada esta pelea rafa muy complicada en el que hiciste no pero era más fácil conectar la rafa dios mío me llegan a echar yo porque casi me llega al chat seguro le llegó unas cuantas flechas por parte de trigger también su estilo de juego cambia un poquito sí efectivamente se lanza más con la torreta que pasa a trigger le castigan fuerte es la quería que hermano crítico que daba la dupla snakerman logra conseguir el asesinato sale crítico el soporte pero termina funcionando ojo con esto kodi se la quiere jugar lanza la definitiva era imposible que lo matara faltaba mucho daño kodi se lanza encima toplum va a perseguir logre él esta es la buena 3 contra 1 a ver si lo consigue y lo logra de buena manera calculó mal el daño no sé si intentando un all in porque sabía que le iban a caer igualmente o bueno calculó creyendo que había asesinato a obtener el asesinato del ese y luego salir pero al final no lo gasta ni para ni siquiera de manera defensiva ya consideraba que estaba muerto ojo cuidado a que hermano se va a lanzar por supuesto que sí entre medio de tres hui que va el combo alto bombo como por parte de la escuadra de stral se le complica un poco la retirada a los chicos de infiniti queda mal parado son crítico con uno de vida a ver si lo pueden bajar hay el daño que hace a rafita se queremos ver son finalmente lo cazan no le quieren pegar la termina dando el asesinato menos mal se cruzaba a que hermano y su juego a que hermano en esta pelea para que finalmente entre josé de dodo y sobre se lleven los asesinatos y de infiniti no tenía mucha visión en la molestia que puede causar una y ver la verdad el combo por parte de stral fue muy bueno un hijo con la retirada fácil ojo cuidado un segundo que pasaba la calidad muy bien la fecha trigger no se lanza con destello y todo incluido ahí está el verdadero carriac hermano por eso se le querían dejar a él todo está todo está con rafo por 407 es el carry del equipo el soporte de estar si de hecho había considerado y antes cuidado que es una que era aquí está complicado ha muerto que está muy muy complicado sí no sé si no hay el peor de los casos tenía toda la vida no se iba a morir incluso aunque le pegará a la torreta de ese momento pero ojo rafa que está pasando una pelea bajo dos torretas kodi que estás haciendo ahí esa nuestra familia hay que retirarse de inmediato cuidado que esta zona en medio del camino y quería buscar el asesinato con destello todo incluido se reposiciona kodi mientras tanto la parte superior les 50 consuelo empieza a castigar fuerte se lo van a terminar llevando finalmente infiniti se posiciona mejor y bueno claro están peleando en su jungla bajo sus torretas está jugando muy alzado a la jugada la cuadra de stral se lanza kerman entre medio quiere ganar tiempo se adelanta la escuadra de stral se logra llevar un par de asesinatos no le sale gratis pero se termina imponiendo en el sector 2 por 2 entonces el intercambio en ese sector haciendo su trabajo en el regalo se demora siglos es un iron es el único detalle que tiene claro y es que los objetivos importantes los objetivos míticos o legendarios como el dragón etcétera se toma su tiempo 11-2 el marcador de placas o sea una ventaja gigantesca como podemos ver casi 2k de oro solo en placas de ventaja para la jugada de stral que no se ha visto mucho porque ha sido mucha pelea por aquí por allá pero la verdad es que la presión ha sido constante nuevamente la emboscada en ese carril entonces todo conectado perfectamente ejecutado rafosa en la parte superior del mapa está todo cubierto o sea saben por dónde les van a venir seguro literalmente ha estado aprovechando muchísimo la ventaja es para buscar oportunidades de ir más hacia delante no como te mencionaba antes de asfixiar a infinity que no puedan pasarse ni siquiera por su jungla porque en cualquier momento se pueden tomar con alguien de estral este último complicado necesita un poco más de tiempo infinity y como decía antes mientras lo va a intentar asfixiar mueve la oportunidad o sea perdón prueba con oportunidades doblo que a ver si podía cazar y a josé dodo lo esquiva de buena manera mientras vemos la presión en el carril inferior está haciendo de las suyas lesa al otro extremo se lleva la torreta muy buena y ese muro de la tejedora para impedir el avance de la vacanza durante esos exactos eso sí cuidado porque sólo está llegando es si recuerden que sólo para 13 digamos no es el más cuidado del equipo así que en el 1 de 1 no lo tiene fácil de hecho fíjate lo dejó bastante tocado y lesa lo fuerza a replegarse así que bueno al menos defiende el empuje así nomás pero bueno vamos a ver si la agarraba justo ahí el rabillo no te lo puedo creer no logran levantar el combo como de control se va a salvar lo que no puedo creer como lo hiciste ya estaba josé dodo para ponerlos escudo y evitar que con la ignición aseguren el asesinato dios mío como se salva godi es impresionante me dijeron no escuché bien creo que 20 días escapó puede ser una cosa así 80 80 de vida bueno igual era un básico en este momento es un básico y listo se lo llevaban prueba suerte ahora son iniciando intentando replegar la fuerza de estas para que se lleve la torreta cuidado que lo acaban de agarrar se le complica el escape a que herman termina cayendo rápidamente en el intercambio prueba suerte la flecha penetrante logra conectar en el corazón ante grell que vuelve a la vida u dios mío nada que hacer la retirada se ralentiza viene kodi enojado viene kodi enojado porque le habían hecho una trampa una billy sucia mascarada se tiene que vengar se lleva el asesinato junto con snacker y buscaba trigger menos mal que este puede en el último segundo saltar el muro con la planta explosiva y con eso evita su muerte 3 incluso siga metiendo presión para forzar a trigger a no tener chance de poder volver a la pelea y esto no repetición gente esto no repetición a kerman se va a vengar se lanza de frente que buena iniciación el guambo como por parte de stral entre el ulti de rally el equilibrador de sope no da margen para el error se empiezan a llevar un par asesinato cuidado eso sí que les apega este corte y pega logra va a dejar el crítico a que no man sale crítico una vez más con 10 de vida kodi porque te lanzaste para adelante pero de vuelta hay que agarrarlo reposicionarse 20 de vida salió a kerman a punto de morir sin embargo stral jugando al límite el todo nada se lleva a tres asesinatos es que el combo combo es muy bueno no la iniciación de a kerman el cc que mete el snacker en área para asegurar los objetivos y mientras tanto todo ese tiempo que ganan lo aprovecha sobre con su equilibrador que está pegando bastante también así que se aprovecha muy bien para asegurar los objetivos y en este caso a los tres que agarraron fueron los tres que terminaron matando justo también mataban a el entrepagarre o que alguien se sacrifique y qué pasa que tres de ellos iban a hacer eso y se juntaron entonces al juntarse para ir a frenar todos a kerman se levanta y los inicia a la escuadra completa y fue muy buena ojo con esto rafa esto le está esperando la oportunidad de lanzarse nuevamente uy buena y lo frenan seco es lo que tenía que hacer todo justamente mira esta le sale bien a infiniti lo frenó justo cuando estaba iniciando y se ha terminado llevando rápidamente sin embargo el daño es colosal hay mucha ventaja en daño por parte de estral esa llamarada lo fulminaba son quedan mal parado con y ahora si está la buena que entra con todo empieza a saltar con y dale ahí está el primer saltito busca otra sesión con todo el año crítico al esa trigger por el flanco metrallaba esas flechas penetrantes lograron hacer estragos en la barra de vida de kodi no logró llevarse el asesinato objetivo atentado lo va a sacar estral sin pelea de hecho y está en la parte superior no es el alma así que realmente infiniti puede dejarlo no es tan crítico no y de hecho es muy interesante lo que hace ahora porque están buscando un pick up como podemos ver en la parte superior de la jungla de estral a ver si es que alguien se confía por ese sector de hecho tiene mucha visión ofensiva en este sector del mapa justamente para esto para intentar grabó y podría ser código ojo a ver será puede ser ahí está con él pero bien el dios mil dos veces seguidas flash directo al muro que por favor le traigan a un todo lo que se acaba de partir los dientes se flashea mal en la última pelea luego el ulti ahora otro flash directo pero bueno era dos contra uno finalmente se llevan el asesinato y termina de producción que son mala onda me duele me lastimó su flash directo al muro pero bueno son cosas que pasan ojo con esto estar de un ángulo de una oportunidad en contra de lesa y en el salvador muy buen muro ojo separaba bien a que hermanico y podría haber sido algo más interesante si hubiese el resto si hubiese estado y el resto de los jugadores infiniti lamentablemente estaban algo lejos al menos logra impedir que le caigan en contra de lesa y que lleguen directo a la torreta así que se tiene que replegar las cuadras de estral y quizá buscar otro ángulo o seguirá presionando va a ser presionado al parecerá y cuidado ya que hermano está buscando la oportunidad para iniciar parece que sí parece que sí a ver si lo consigue el equilibrador hostigando fuerte para intentar un buen peso de los jugadores de fin y cuidado qué pasó ahí acaban de fulminar en un parpadeo sobre quedó completamente quemado fulminado tigre traje flor tiene que replegarse porque estaban castigando lo fuerte finalmente se replie infiniti pero ojo que esta jugada no le sale bien a estral termina costándole finalmente la vida a que hermano ya sube la mejora de objetos y eventualmente todos no pero ellos son los que yo creo van a sacar más provecho así que mucho ojo con eso porque si bien es cierto que también jose dole ha ido bien tiene cuatro asesinatos no ha muerto ni una vez 14 asistencias o sea tiene 18 asesinatos de los 24 de su equipo muy buena cantidad de participación sigue siendo un ivern sigue siendo un campeón soporte un campeón que te da escudos no es que tenga un daño brutal o que tiene demasiado cc es como ahí para el momento justo ojo van a probar suerte son se lanza con toplo cuidado con esto fecha cristal con la socha de agachense para llama la flecha cuidado con esto son se tiene que replegarse mercata que si la flecha no conecta mejor esperar una segunda oportunidad son bastante recursos también por parte de extra la serie a ver cómo vamos a dar esta batalla uy qué buen equilibrador que un equilibrador le pega directo a gris lo deja crítico se lanza a kerman nos agarra todos los jugadores de infiniti sin embargo el daño que pasó faltaba por llegar ahora sí se adelanta sombra se adelanta snagher ahí está kodi mete primera meta segunda meta tercera triple asesinato cuadra que el para kodi la leyenda ahí está godi en lugares a tristana se consigue el exterminio costó rafa pero finalmente lo consiguió y a ver si alcanzan a terminar aquí ojo que tienen 30 segundos todavía así que creo que les da el tiempo de sobra estral si parece que aquí se va a acabar rafa al menos la primera partida de la serie avanzando con una sólida solidísima partida 11.7k de oro de diferencia 9 más de 9k de oro desde minuto 20 más o menos impecable el juego de la escuadra de estral y cuéntame rafa que tenemos tenemos y para estral